Como lluvia fresca y disparo Y voy allí y me va a sonar el móvil Porque voy tarde Entonces, nada, pues lo voy a grabar No sé qué grabaré A ver qué tal Y eso, ya está, gracias Panamá Un saludo Bueno, como podéis ver, cuando llegamos había mazo de gente Y tú nada, tú sigue sin darle al botón de apagar Todas tus cosas Esto es como una cámara oculta para Samus y Madame Tivisay Pero hasta oculta para mí Porque me había olvidado de que tenía la cámara encendida Yo, haciéndome un selfie Que quedó un poco así Suri, si crees que Santa Justa Clan están infravalorados Pon cara rara Gracias, Suri Aquí Inés me llaman Me intenta grabar con mi propia cámara Y me da vergüenza mi propia cámara No tiene sentido Entonces yo me pongo a hablar Y ahí ya enfoca a otra persona Y me quedo hablando sola Pero bueno, esas personas son bonitas Como Yule, Nomai, Albert Que lo conocí ese día y fue como... Aquí hay un momento bonito en el que le paso la cámara A Holly y no se cree que sea mía Y como mi cámara no graba de lejos Os dejo un fragmento de aplausos Tenemos un pequeño momentito en el que nos creímos Eminem Pero nada, una cosa fugaz Bueno, pues este fue el final de la gala Algo que añadir, Inés Perfecto Y ahora os dejo con mi momento vlogger Y pido perdón a los afectados Hola ¿Qué tal? Pues ya ha terminado el rollo este de Google Plus Christmas Party Christmas Night Y esto es muy guay Que soy vlogger, tía Ven No vean, me han hecho un canal de YouTube Y lo estoy petando, eh Y aquí estoy, pues nada Pues eso Que no me hago una comedia bebé Que no me hago una comedia bebé Que a eso he venido Que yo pensaba que me iban a dar un boli Y no me han dado un, no me han dado nada Que no me han dado una comedia bebé Que no te lo explicas todo su cuerpo Claro Pero pues eso Uy, para Que me muere No siempre estoy enfocando la papada Sí, igual sí Así que venga Hasta luego La majo Tapa la mano Hola, ¿qué tal? Bueno, soy la de antes, ¿no? Todo el rato Quería decirte que Estas navidades Voy a estar cada semana Subiendo vídeos a este canal Y he hecho un calendario Que lo he hecho con Photoshop La verdad Bastante cuqui me ha quedado Y también voy a publicar artículos En diferentes revistas Entonces Lo voy a hacer en un calendario Porque si te interesa Pues así ya sabes Que día va a haber cada cosa Y si no Pues sigue con tu vida Como si esto no hubiera pasado realmente No pasa nada Venga Bueno, y lo típico Si te ha gustado Pues dale me gusta Si no Pues no Y si no te ha gustado absolutamente nada Pues por favor Dejame un comentario Diciéndome que soy una persona horrible Vale, muchas gracias Feliz Navidad